Diego Mejías Los tambores me llaman Sakura 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 Eso Dale el ritmo a eso, dale Vamos, 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 vamos Eso es mi gente Una sonrisa vasta, niña Temblando de emoción, risa Dale fuerte a eso, dale duro Eso Joddy, I'm Rebecca, oh man, get busy Just shave that booty, don't stop when the beat up Just kick, swingin' it, get jiggy Get fucked up, work it like anything you want We call it, just let it in, but don't take pity Once you see, you get locked on the rhythm I'm a ride, I'm a lyrics up a body like check city And nobody cares how you're nothing Cause you don't know your destiny Cause sexy ladies, mom, wow with us And all they care with us, them now wow with us You know the club, them all flex with us So get next with us, them now vex with us Yes Vamos, 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 vamos Dale duro Rompalo ahí que está pagoso Come on baby shake that booty Niego de here Bala corazón, con mi ritmo esta canción Que te mueve, que me mueve Bala corazón, con mi ritmo esta canción Que te mueve, que me mueve Bala corazón, bala corazón Bala corazón, que te mueve Esa sensación que nos llena de calor bajo el sol Sentirás que nos mueve el mismo sol Y verás la vida de otro color De verdad, dale vida y emoción Más amor Vamos a bailar Vamos a gozar Ritmo de verdad Ritmo platoña Sube la presión, gira hacia el corazón Hielo, por favor Hace tanto calor Ritmo platoña Ven a mi heredita Me dicen que te estás tú Libre, me pica, tú Ay, pica, tú Te pones, yo Ay, no me pico Cómo lo hace la persona Chupa el jugo, bueno Y vuelve yo, mi amor Porque me gusta Me gusta cuando sale el sol Ay, me gusta Me gusta cuando sale el sol Ay, papi rico Me gusta Me gusta cuando sale el sol 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 Estuvimos aquí Aquí nos quedamos Estamos aquí Hasta el fin Me gusta cuando sale el sol 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 Yo no sé nada Yo no sé nada de eso Yo no sé nada de eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!